Hola, mi nombre es Oriana Soler, estudiante de la Licenciatura en Educación Comunitaria con Éfasis en Derechos Humanos y hoy quiero mostrarles la magia que tiene esta licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el edificio C, es el edificio donde nosotros vemos nuestras materias desde primer hasta último semestre. Nuestra licenciatura tiene muchos enfoques, el enfoque que yo elegí es el de la memoria, por eso quiero mostrarles dos lugares importantes. Este mural que encontramos acá muestra el trabajo que se hace desde la licenciatura para trabajar la línea de memoria histórica. Encontramos a Oscar, a Daniel y a Lizayda, quienes fueron estudiantes de esta universidad hace muchos años esta flor, se llama La Flor No Me Olvides, y está sembrada justo al frente del mural. En la línea de memoria de la educación comunitaria mantenemos tres énfasis, educación popular, pedagogía para la paz y pedagogía para la memoria. Este mural que encontramos acá es una muestra de cómo hacemos pedagogía para la memoria para entender nuestra historia reciente del país. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Acá está. Todos son profes de la licenciatura, es maravilloso, es hermoso. Nuestra licenciatura se manifiesta mucho desde la tradición oral y el reconocimiento de educación propia en diferentes sectores latinoamericanos. Por eso me quiero llevar este libro. Les invitamos a que conozcan más sobre el programa de educación comunitaria y que se inscriban en la página de la Universidad Pedagógica Nacional.